Bruno Hortelano intentará romper su propio récord en Getafe el 29 de agosto El atleta español buscará romper la plusmarca de 200 conseguida hace un mes en los campeonatos de España Bruno Hortelano, plusmarquista español de 100, 200 y 400 metros Intentará batir el récord de la distancia intermedio el 29 de agosto en la misma pista de Getafe donde el 22 de julio pasado estableció el actual 20,04 durante los campeonatos de España La idea no es el récord en sí, sino aprovechar el estado de forma de Bruno y sobre todo prolongar la temporada explicó a F su representante, Alberto Armas, que organiza junto con la Federación Madrileña presidida por Isidro Aranz un mítin en miniatura a fin de cumplir el reglamento sobre homologación de récords Hortelano se quedó a una centésima de la medalla de bronce en los recientes europeos de Berlín y se quedó con ganas de correr un mínimo de tres pruebas con la participación de al menos tres atletas en cada una de ellas es lo que exige el reglamento de competición para la homologación de plusmarcas nacionales La idea de Bruno es correr un 100 a las 19,00 y dos horas después un 200 en la pista del polideportivo Juan de la Cierva Getafense sobre la que el velocista batió su récord actual rebajando en ocho centésimas el que tenía desde los Juegos Olímpicos de Río 2016 Hortelano se quedó a una centésima de la medalla de bronce en los recientes europeos de Berlín fue cuarto en 200 con 20,05 y se quedó con ganas de correr, asegura Armas Ha estado 10 días recuperándose de lo de Berlín, pero el lunes pasado se probó en Granada y vio que estaba en forma así que pensamos que sería bueno aprovecharla para buscar una buena marca y sobre todo, para prolongar la temporada El año que viene el mundial es en octubre, Doha, y es mucho tiempo, explicó el Manner La idea no es el récord en sí, sino aprovechar el estado de forma de Bruno y sobre todo prolongar la temporada Alberto Armas representante de Bruno Hortelano es posible, incluso que Bruno siga compitiendo después de Getafe de ahí que estén estudiando su posible inscripción en algunos de los mítines del calendario internacional Padua, Berlín, Zagreb El objetivo no es el récord, sino aprovechar el estado de forma y sin necesidad de hacer un largo viaje aquí mismo el Getafe, en una pista muy buena para correr, señaló Armas, que gestiona con RTV la posibilidad de que se retransmitan las carreras de Hortelano El campeón nacional que obtuvo en los europeos de Berlín la medalla de bronce formando parte del equipo de relevos 4x400 se propone convertirse en el primer atleta español que baja de los 20 segundos en los 200 metros Relacionadas España gana su octava medalla en los europeos con el bronce del relevo 4x400 masculinos escurre una leyenda pero no éramos fondistas Gracias por ver el video Gracias por ver el video